Elías. Alto. Color de canela. Pelo castaño. Ojos verdes. Dos colmillos de oro. Se los habían tirado en un combate cuando se estaba riendo. Gritaba mucho cuando andaba a caballo. Siempre se emborrachaba con Sotol. ¡Viva Elías Acosta! Gritaban las gentes cuando él pasaba por las calles de la Segunda del Rayo. Elías era el tipo de hombre bello. Usaba mitazas de piel de tigre, una pistola nueva y la cuera de los generales y los coroneles. Cuando quería divertirse, se ponía a ser blanco en los sombreros de los hombres que pasaban por la calle. Nunca mató a nadie. Era jugando y no se disgustaban con él. Elías Acosta era famoso por villista, por valiente y por bueno. Nació en el pueblo de Guerrero del estado de Chihuahua. Sabía llorar al recuerdo de su mamá. Se reía cuando peleaba y le decían loba. Era bastante elegante. Yo creo que miles de muchachas se enamoraban de él. Un día muy borracho, pasando por la casa caballo, se apeó. Se sentó en el borde de una ventana. Pintó muchos monos para regalárnoslos. Luego escribió el nombre de todos y dijo que iba a ser nuestro amigo. Nos regaló a cada uno una bala de su pistola. Tenía el color de la cara muy bonito. Parecía un durazno maduro. Su asistente le ayudó a subir a caballo. Se fue cantando. Ese día, él había hecho un blanco. Hola, yo soy Marimar Arguelles y esto es Autores en Casa, la estrategia de responsabilidad social en formación de lectores de Jean Group. Y el libro que les traigo yo como recomendación para este mes es Cartucho, de Nelly Campobello. Son relatos de la lucha en el norte de México durante la Revolución Mexicana. La verdad es que, habiendo leído bastante novela de la Revolución, a mí me sorprendió muchísimo descubrir recientemente este libro gracias a una amiga y colaboradora muy querida. Y justamente conversábamos por qué durante tanto tiempo no ha sido un libro muy famoso. Hay quien dice que ha sido un libro marginado por ser villista. Hay quien dice también que ha sido un libro marginado por haber sido escrito por una mujer y también por salirse del canon, de la novela de la Revolución Mexicana. Se trata de relatos. Se pueden leer de manera desconectada porque no hay una trama que los una a todos. Si bien lo que los une es el mosaico de figuras de la Revolución en el norte de México, particularmente me parece que es muy interesante la voz narrativa porque Nelly Campobello, esta autora mexicana que además es conocida por su gran vocación dancística, ella fue una gran bailarina y coreógrafa, tal vez sea más conocida por eso que por su escritura. Ella era una niña durante este periodo de la Revolución, que además yo creo que es uno de los periodos más oscuros de entre 1916 y 1920 en el estado de Chihuahua, cuando la lucha es de lo más violenta. Los historiadores coinciden en que es uno de los periodos más crueles de la Revolución. Pero bueno, vuelvo a lo que yo estaba diciendo. Ella es una niña cuando vive todas estas historias y en realidad escribe muchos años después y nos va contando las memorias que tiene de personajes que son de la vida cotidiana. Es decir, un hombre que le dan título al libro, que es cartucho y que pasa por enfrente de su casa. Los soldados que viven a su alrededor, que los ve pasar y que muchas veces los ve regresar muertos. En fin, son como los detalles, tal vez, del anonimato de los ciudadanos que participaron en la Revolución Mexicana y ese retrato de ellos, que va conformando un mosaico, lo hace entrañable. Así es que son una serie de relatos, como les decía yo, que dibujan estos personajes, que dibujan episodios muy concretos, que están en la memoria de una niña y que son relatados muchos años después. Y creo que eso le da esta particularidad de la que yo estoy hablando a la voz narrativa y a la memoria de Nelly Campobello para este libro que se llama Cartucho. Ahondando un poquito más en el personaje, yo recuerdo que las memorias que yo tenía Nelly Campobello, como les decía, mucho más asociadas, ella y su hermana Gloria, a la danza. Pero hay una historia también ahí un poco tenebrosa sobre el final de Nelly Campobello. Hay también una historia amorosa, truculenta, parece ser, pero nunca se ha sabido bien a bien, que fue durante muchos años pareja de Martín Luis Guzmán. Y después de la muerte de Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello desaparece un poco del escenario de la vida pública de nuestro país. Por ahí de los años ochentas se presenta en un juzgado, no recuerdo exactamente por qué motivo, se le ve muy desmejorada, se le ve que tiene algunas fallas cognoscitivas ya. Y bueno, parece ser que no se vuelve a hablar de Nelly Campobello, desaparece, hay una serie de búsquedas y de demandas y parece ser que por una pareja de cuidadores estuvo, podemos decir, secuestrada, hasta que unos años después declaran que Nelly muere en los años ochentas, pero quedó siempre como muy oscura esa parte de la historia de este extraordinario personaje de la vida pública y de la vida nacionalista de nuestro país. Así es que les dejo para este mes una recomendación extraordinaria de Nelly Campobello y Cartucho. Les recuerdo que pueden seguirnos con el hashtag Autores en Casa y dejarnos sus comentarios. Cuéntenos, ¿qué memorias tienen ustedes de la Revolución Mexicana? ¿Propias o ajenas? ¿Qué historias pueden ustedes rescatar que pertenezcan también a la cotidianidad de la vida? Muchas gracias. Soy Marimar Arguelles, esto es Autores en Casa de Dream Group.